Carrió dice, le pido a los jueces que desinvolucren, que saquen a Florencia o a la hija de Cristina, dice, porque ella no sabía nada. Bueno, esa es la mentira del libro de Cristina, justamente, es hacer pasar como que hay una persecución judicial que es la que enfermó a Florencia. Nosotros, y esto lo planteamos en el libro, Florencia no actuó simplemente como una heredera de Néstor. La verdad es que Florencia fue miembro de los directorios de Otesur y de los sauces. Y en eso la pusieron los padres. La pusieron los padres, eso es exactamente lo que nosotros planteamos. Ella se dedica a otra cosa. Si la madre involucró a los hijos en los delitos que cometieron sus padres, la verdad es que no hay ningún tipo de persecución judicial en esto. Y Florencia, como miembro de los directorios, tomó decisiones, designó personas, aprobó balances y sacó dividendos. Se llevó fondos en su bolsillo de esas sociedades de las que formó parte. O sea, no es cierto que no sabía.